en una olla cualquiera la que ustedes tengan la que más les guste vamos a poner agua para hervir y le agregamos sal de grano sal de mar y vamos a poner pasta integral para sopa de codito en este caso vamos a utilizar de la moderna marca la moderna pero ustedes utilicen la que quieran agregamos toda y vamos a moverla para que se distribuya muy bien ya está lista ya está a fuego medio lo tapamos y vamos a dejar que hierva que comience a hervir mientras vamos a preparar por otro lado los demás ingredientes muy bien yo tengo dos cebollas bueno y se ve el tamaño de las cebollas que ya estoy empezando a picar así vamos a hacer los trozos de cebolla para agregarlos y mientras tanto pues ya está comenzando a hervir nuestra sopa integral ya lo ven son dos cebollas grandes así picadas para una sopa de 200 gramos y mientras tanto pues vemos que la sopa ya está hirviendo vamos a dejarle que hierva que hierva más tiempo y ya dependiendo del del grado de calor que ustedes le pongan va a empezar a hervir vamos a destaparlo para ver pues ya está pues ya está con un hervor bastante intenso como puede verse vamos a taparlo para que siga cociendo mientras tanto nuestra sopa bueno yo supongo que esta no es una sopa común vamos a ver cómo va y vemos que todo va bien encaminado es la primera vez que yo hago una sopa nunca había hecho una sopa yo buscaba el modo de hacer una sopa más o menos dietética sin grasa y bueno esta forma de prepararla así hirviendo me parece que nos va a dar muy buen resultado entonces vamos a ver cómo nos queda y si nos queda bien de aquí en adelante vamos a a utilizar esta misma técnica ya que vuelvo a repetir jamás había preparado una sopa nunca he hecho un arroz también y pronto vamos a hacer un preparado de arroz por ahora con la sopa integral vamos a dar inicio y vemos qué tal nos va a quedar esta sopa integral y ya tenemos ya tenemos por aquí listo el jitomate lo estamos picando de esta manera va a ser un preparado tipo pico de gallo algo así no lo vamos a licuar porque vuelvo a repetir estamos iniciando con esta esta sopa integral y bueno quiero que sea diferente a una sopa común entonces lo vamos a hacer de esta manera estamos haciendo los cortes vean el tamaño no está muy fino tampoco así es como lo estamos haciendo si se dan cuenta paso varias veces el cuchillo porque no quiero aplastarlo quiero que se conserve el volumen de los cuadritos entonces lo paso varias veces para que lo corte y no para que se vaya aplastando bueno yo esperé aproximadamente unos 20 minutos 30 pero eso va a depender de la intensidad de calor vamos a revisarlo ahorita vemos que ya ya está hirviendo ya estaba la espuma que crea hasta arriba y vuelvo a repetir depende del grado de calor si le sube mucho o si lo tienen a medio o si lo tienen un poco bajo depende de eso va a depender que tan rápido se va a coser de vez en cuando tenemos que moverlo para que no se nos vaya a pegar y así vamos a estar pendiente de nuestra sopa vamos a estar vigilándola es una forma de crear una sopa dietética vamos porque si es una sopa integral tiene que ser una sopa dietética entonces no vamos a utilizar grasa yo sé que la sopa generalmente se pone a freír a dorar en aceite pero pues nosotros lo vamos a hacer de esta manera como dije una sopa dietética y bueno yo siempre busco la manera siempre busco el modo de cómo hacer las cosas de una manera práctica ya que si estamos en un lugar donde no hay luz y yo generalmente me encuentro muy seguido en lugares donde no hay luz no podría ser una sopa si no tengo una licuadora si no tengo luz entonces esta es una forma aquí estamos viendo que ya está con hervor y ya está bien cocido yo creo que es momento que le apago vamos a apagarle de una vez para que deje de hervir mientras seguimos preparando todo lo demás ya tenemos para acá listo lo tapamos mientras continuamos y ya tengo la cebolla aquí lista le puse unas 5 o 6 gotitas de aceite no quiero que sea grasosa y ustedes ven que no nada en aceite vacíe la sopa en otro contenedor para poder utilizar el mismo recipiente ya lo tenemos aquí cociendo y bueno pues ya tenemos aquí listo el jitomate vamos a agregarlo inmediatamente para que se vaya cocinando por separado cuando ya esté cocido vamos a volver a agregar la sopa pero mientras terminamos de agregar el jitomate sobre la cebolla ponemos el jitomate ok Y ya está. Vamos a agregar un poco de comino molido. Ahí está, para que le dé sabor. A mí me encanta el sabor del comino. Yo he probado el sabor del comino en guisantes que tienen carne. Así que, en cuanto yo siento el sabor del comino, automáticamente me imagino que me voy a saborear un guisado de carne. Entonces, como que para saciar mi ansia de carne, el aroma del comino molido, para mí es indispensable. Si quiero sentir o imaginarme ese sabor. Llegó el momento de agregar la pasta integral que habíamos separado previamente. Y ahora lo agregamos. Y vamos a moverle para integrar la pasta con la verdura que ya tenemos aquí. Y vamos a subirle ya la intensidad del fuego. El acabado final puede que no sea tan llamativo. Recuerden que es un guisante, un guisado que no lleva aceite. Por lo tanto, la vista no va a ser la misma que una sopa común, en donde brilla el aceite y a lo mejor provoca que se antoje más. Ya van a ver el final, que es muy diferente. De hecho, la comida que no lleva grasa, difícilmente se antoja. Pero háganla, pruébenla. Van a ver que es rica, que es deliciosa. Y nosotros seguimos moviendo, seguimos moviendo, seguimos integrando mientras se coce. Recuerden que es muy importante que la pasta integral, o cualquier pasta, aunque no sea integral, se la van a hacer de la misma manera, hervido. Recuerden que tiene que estar cocido, de modo que cuando lo aplastes con el dedo, se deshaga. Pero que no esté tan blanda, para que el momento que tú estés integrando los ingredientes, que no se te vaya a hacer una pasta batida. Ahora sí, esperamos. Pueden ver ustedes la consistencia. La verdura, la cebolla y el jitomate. Lo tenemos a un punto de tostado, que incluso se nos empezaba a quemar. Pero esa forma de cocinarlo, va a agarrar otra consistencia, y otro sabor. Ese sabor a quemadito hace la diferencia. Ya agregamos un poquito más de agua, y ahora sí lo tapamos. Bajé la intensidad del fuego ya. Ahora sí lo tengo a fuego bajo, y vamos a esperar a que termine de cocinarse. Y este es el final, el acabado ya, de la sopa de codito integral. Ya está frío, porque ya no servimos. Le puse más agua. Le puse calabacita. Y le puse unos trocitos de queso para que le diera sabor. Te voy a mencionar el truco para esta sopa. A lo que tú viste, al principio, así tal cual como te la mostré antes de que estuviera así de agua. Le agregué otros dos jitomates. Y dos chiles secos, rojos, de los que no son picosos. Agarró mucho sabor. No pica, pero se siente el toquecito del chile. Nada más era para que tuviera el toquecito de chile. Y con eso, quedó muy rico. Obviamente, al ponerle más agua, requieres ponerle más sal al gusto. Recuerden no pasarse de sal. Entonces, te la estoy presentando fría, porque ya comimos, incluso ya bajó. Con el agua había subido más. Ya nos servimos, comimos. Y quedó muy sabrosa. Pruébalo así. Dos jitomates más. Dos chiles rojos de los secos. De los que no pican. Unos trocitos de calabaza. Para darle color. Y los pedacitos de queso. Pruébalo. Esta es una receta mía. No hay otra igual. Digo, no creo que exista. Porque es receta exclusivamente mía. Quedó buenísima. Ya lo sabes que yo no te voy a presentar nada. Si antes no lo he probado. O no he comprobado que sirve y funciona. Esta sabe muy rica. Pruébala. Este es el canal del Mostrador G. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.